Dios, sácame de esta por tus muertos No me dejes solo este sábado, derruine narcóticos, por supuesto Te vamos a follar hasta romperme el pellejo No lo merezco, me crezco cuando estoy arriba Te quiero luego con el desconsuelo Soy esta vida que me lleva por donde no debo Y me saca lo que escondo sin quererlo Dame de ti lo que te pido y mucho más anda Toma de mí lo que te ofrezca y ni una queja Quiero ir por mis orejas, mis tímpanos Lo que coño sea estoy ahí fuera reventándome las manos en paredes Dejándome billetes en joderme en mi tabique Necesito más amor que cualquiera, no de cualquiera Subliminal es el mensaje en fiera No es feria que valga, no es manera ni forma La vida pasa y ni te enteras Sigo vivo, contradigo a todas las apuestas Mi padre piensa, este chico creo que lo hace aposta Nada más lejos viejo, vienen los genes fijos Tú los tienes pero, sabes cómo frenarlo A ver si aprendo quiero, vivir tranquilo paso Y ser un mártir, otro puto caso cerrado AgQ beat, early morning En las mejores tiendas Píllalo hijo de puta Esto es heridas Música Música Música